Néximo es una empresa de bienes raíces, vende y renta casas en México, oficinas, cualquier tipo de propiedad, ¿de acuerdo? Y enseña a la gente a saber vender. Cuéntanos. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, Néximo es una inmobiliaria de tipo digital con más de 1.600 asesores en lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero lo más importante es que Néximo tiene su brazo de capacitación, su brazo de formación de asesores inmobiliarios, lo cual es sumamente importante porque estos 1.600 asesores que les comento son profesionales en el ramo. Y es importante para nosotros la capacitación y la formación de tipo educativo en este sector, porque soy un convencido, Fernanda, de que la educación es movilidad social. Entonces, en este sentido, este brazo de negocio lo iniciamos justamente con una masterclass, que es el primer paso a dar para poder ser un asesor inmobiliario. ¿Necesitas experiencia? ¿Qué nivel académico necesitas para este tema? Esta pregunta es muy común que nos hacen las personas que se acercan con nosotros, que quieren ser asesores inmobiliarios, porque es un negocio muy democrático. Fernanda, no necesitas tener una preparación académica en específico, una formación de muchos años, porque justamente nosotros te vamos a dar el paso a paso desde esta masterclass. Entonces, prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Si tienes una licenciatura, si te dedicas al hogar, si eres estudiante, si eres jubilado, si eres pensionado. No, no importa. ¿Por qué? Porque vamos a tener una formación desde cero, de la A a la Z, para poder saber cómo se comercializa un bien inmueble. Ya lo mencionabas, no importa el tipo de suelo, si es habitacional, si es comercial, si es industrial. Los pasos que nosotros proporcionamos es la base fundamental para poder ser un asesor inmobiliario que pueda tener éxito justamente en esta industria. ¿En todo el país? ¿Todos los mexicanos? Es decir, si yo vivo, por ejemplo, en Colima, ¿a dónde me dirijo? Sí, los 1.600 asesores de Néximo están a lo largo y ancho del país. Pero lo más importante, al ser una red de asesores inmobiliarios, si tú estando en la Ciudad de México nos dices, oye, quiero por alguna situación una propiedad en Tijuana, pues nosotros hacemos con estos más de 1.600 asesores, buscamos la propiedad que requieras con un trabajo multidisciplinario, saber en dónde puedes tener esa propiedad, cómo la puedes tener y que se base a las necesidades que tú realmente tienes. Entonces, no importa en dónde esté nuestro auditorio, siempre Néximo está disponible para esta red. Viene el sábado 23 de septiembre Ciudad de México, sábado 7 de octubre en Guadalajara, sábado 11 de noviembre en Monterrey. ¿Dónde se pueden comunicar? Y pues hay que consentir al público más inteligente de la radio y la televisión en México, Juan Carlos. Por supuesto que sí. Vamos a estar en estas fechas que mencionas, las personas que estén interesadas en estar con nosotros, nuestra Masterclass de Bienes Raíces. Solamente deben de dejarnos una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp al 56-33-12-13-14. Y por supuesto, al público de ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a tener 15 becas al 50% por ciudad, Fernanda. Solamente para tu público. A ver, 15 becas para Ciudad de México, 15 becas para Guadalajara, 15 becas para Monterrey. Así es. Es importante que el público que se comunique con nosotros nos diga que nos ha escuchado aquí en tu programa para poder identificar estas 15 becas por ciudad. Bueno, pues ahí está la información. Qué curioso. Te preguntan que quién es la persona más joven que ha vendido. Ok. Tenemos, de hecho, el jueves pasado tuvimos una sesión de casos de éxito de la Masterclass y nuestro invitado, 18 años. 18 años, nuestro invitado ya está comercializando terrenos en Yucatán. Este es el más joven que hemos tenido. Es una persona que tiene poquito de egresar de la universidad, está por iniciar la maestría, pero ya está comercializando en Bienes Raíces. Pues ahí el tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno, por estar con nosotros aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Fernanda? El teléfono nuevamente, por favor. Es 56 33 12 13 14. Gracias.